El director del Hospital Materno Infantil El Carmen, Edgar Miranda, solicitó a la Ministra de Salud, Zulema Tomás, declarar en emergencia el hospital por la falta de espacios adecuados para la atención de los pacientes y puede interceder para que se anule la medida cautelar de la construcción del nuevo hospital El Carmen, ubicado en la avenida Calmel del Solar. Lo principal es que declaren emergencia nuestro hospital. Declarando emergencia nuestro hospital por parte de la Ministra, recién va a haber un presupuesto adicional, pero si nosotros como ente declaramos, prácticamente no somos juez ni parte. Nuestra Ministra de Salud visita in situ nuestro hospital para ver las condiciones que trabajamos y que nos ayude en lo que es la medida cautelar que dio el Poder Judicial que se anule lo más pronto. Por unos minutos la Ministra de Salud salió de la segunda sesión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para poder atender la queja de los médicos quienes llegaron para realizar el pedido sobre una visita al hospital y pueda comprobar la situación de la infraestructura y atención a los pacientes. Es que no soy yo, va a venir el viceministro con todo el lector. Que no firmen, por favor. Entonces ahí vamos a tener una reunión, pero yo le pediría si es tactible que usted pueda ir el día lunes, el martes que le puede recibir el viceministro, los dos, usted y dos representantes más, para que le expliquen todo esto mientras yo voy leyendo. Yo voy a estar ahí, pero primero mi viceministro, porque justo esta semana salgo y para la semana de octubre. Pero el martes vaya, por favor, a las 10. Ya, doctor. El presupuesto asignado para el hospital El Carmen fue de 1.520.000 soles para la compra de equipos y la mejora de ellos, de los cuales ya habrían sido gastados. Según Miranda, faltaría mayor presupuesto, por ello se pide ampliar el monto económico. Hemos tenido más o menos 1.250.000 que ya se compró todo. Adicionalmente, en estos días ya el gobierno regional me está cediendo 2 millones más para hacer las compras. Pero no tan solamente un hospital funciona con equipos, funciona con recursos humanos, tiene que tener una buena infraestructura, también laboratorio, tiene que tener medicamentos. Todos, con todo ese grupo se tiene que funcionar. Luego de una breve conversación, se citó al director del nosocomio para el próximo martes al Ministerio de Salud, donde podrán evaluar el presupuesto y las medidas de solución ante las necesidades de El Carmen, ya que un ambiente de almacén será convertido en los próximos días en una sala de UCI, por la cantidad de pacientes que atiende este hospital referencial. ¿Condicionando un almacén de medicamentos para una sala de unidad de cuidados intensivos? ¿Ya se termina este acondicionamiento? No, todavía, porque recién en este mes vamos a desocupar y recién vamos a ambientar. Y por lo cual un espacio ambientado requiere varios puntos de oxígeno, requiere equipamiento, requiere también nuevas camas, o sea, todo el equipo completo. A través de esta entrevista se vio la necesidad urgente no solo de infraestructura, sino también de equipamiento. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería el llamado hacia la ministra? Que nos visite, para que vea las condiciones en las que estamos. ¿Cuál sería el llamado hacia la ministra?